Bueno, el martes finalizado el encuentro frente a Quilmes, dialogamos con el Chau Chavianco, técnico de Chacarita, y dejó unas declaraciones sobre Maxi Casse y sobre su idea de continuar, o no continuar en Chacarita. Maxi, primero agradecerte por haber accedido a esta nota, segundo preguntarte cómo estás, si leíste la nota, si la escuchaste. Bueno, buenas tardes. Yo te agradezco a vos por darme este lugar, porque, más allá de que es algo muy importante, quiero aclarar muchas cosas. Pero sí, leí la nota, por suerte lo pude tratar también con José. O sea, vamos al grano porque la verdad que tuve una semana complicada, tuve una semana complicada porque, o sea, esto se me lo interpretó demasiado, 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 y hay que aclararlo, por supuesto. O sea, la nota la escuché, la cosa fue así, yo le fui a hacer un planteo habitué, un planteo habitué, por mi situación, ¿no? Porque va a ser como cinco meses que no tengo minutos. Entonces, le fui a hacer un planteo y le comuniqué, le pregunté en qué situación estoy yo. O sea, ¿qué es lo que ocupo yo en el plantel? Porque no me siento importante, no me siento útil, y le quiero servir. O sea, lo que yo busqué es una respuesta para entender un poco, para entender un poco de qué se trata mi momento, y le manifesté. Le digo, yo acá le quiero hacer bien al plantel, al grupo, al club, a Chaca. Le digo, si no, yo doy un paso al costado. Eso es lo primero que yo le manifesté al técnico. Perdóname que te corte. Y él que te respondió ante esa inquietud tuya. Bueno, él me hizo unos planteos futbolísticos, para no dar tantas vueltas, para que esto se entienda, voy a ser detallista. Él me dijo que tácticamente yo no era un jugador que en este momento le iba a servir, porque él veía que yo soy un tipo demasiado disperso, o sea, y yo le plantee, le digo, tus decisiones yo las voy a respetar, como todo, porque yo soy, en este caso soy un soldadito de él. O sea, él es el comandante, es el que está a cargo del grupo. Pero ahora que yo las comparta o no, eso es otra cosa. Pero no, no, eso ahí ya es otra cosa. Yo a él lo respeté, porque él me hizo ese planteo, me dijo que no, para el momento en el que está pasando el equipo, el equipo necesita otras cosas, que yo no le puedo dar. Fin. Fin a todo este tema. A lo que voy con esto, a lo que voy con esto, para ser bien claro, como yo hablé con el grupo, con el plantel, yo soy un empleado chico del club, y yo tengo un contrato, y le digo, ¿y yo a qué lo quiero cumplir? ¿Dónde entra en la cabeza de alguien que un jugador no quiera jugar? Y más en Chacarita. O sea, eso es algo que no, ¿entendés? Entonces no hay lógica. ¿Crees que ante la pregunta se mal expresó, ante lo que yo le había preguntado? Sí, sí, por supuesto. No tengo ninguna duda. Insisto con esto, yo lo volví a hablar con el técnico, porque, o sea, me sentí muy, muy mal. Me sentí en una situación que la verdad que no me la imaginé que iba a estar en mi vida. ¿Entendés? Un tipo como yo, súper tranquilo, que labura, vos me conocés. ¿Entendés? La gente que me conoce hace años, o sea, soy un tipo que no se mete con nada, o sea, labura normal. Si me toca, me toca, y si no me toca, no me toca. Pero estas cosas no me gustaron, por supuesto. Entonces lo hablé con él otra vez, lo hablo con vos ahora para aclarar de que yo acá tengo un contrato. Y yo el contrato lo tengo que cumplir como corresponde. Después hay decisiones, como te dije recién, las puedo compartir o no, pero las respeto. ¿Entendés? Acá nadie se quiere de ningún lado. Tu contrato, si no me equivoco, vence en junio del próximo año. Tu idea es, hoy por hoy, seguir en Chacarita y seguir sumando. Por lo menos, tener la posibilidad de entrenar a la par de tus compañeros, ¿cómo es el día a día de Maxi Casa en Chacarita? No, por supuesto que esa es mi idea. Yo acá estoy pasando el momento que estoy pasando, no sumé minutos hace mucho, solamente tengo 10 minutos contra el boys, nada más. Pero estoy bien, sufrí ese desgarro que sufrí, estoy hablando de acá hace dos meses, más o menos, pero yo me siento bien. Yo me siento bien. Lamentablemente, lamentablemente, soy un tipo con mucha autocrítica y no me gusta mucho decírtelo, me gusta más demostrarlo, por supuesto, pero no me está tocando. Entonces, como lo hablábamos recién, se lo dije a un colega tuyo también, a mí no me gusta hablar demasiado, no es mi perfil. Pero bueno, esto fue necesario y insisto, yo estoy bien. Decías que fue una semana dura por la declaración, por haber quedado quizás expuesto ante la gente y ante tus compañeros. Te pregunto, ¿te molesta lo que dice la gente? ¿Te molesta el que critica? ¿Cómo te pone eso? Recibí las dos cosas, igual. Sí, sí, sin duda, pero imagino que el halago siempre te... No, sí, eso me hace bien. Yo en las redes sociales me metí un poco como para tratar de calmar un poco, pero no sirve tanto. Por eso accedí a esto que estamos haciendo. A mí la crítica no me molesta, es algo normal. A mí la crítica no me va a molestar nunca. Es más, trato de tomarlo para el lado bueno, porque si te metés en esas cosas, no terminás saliendo bien. ¿Entendés a lo que voy? Entonces, la gente que dudó un poco de esta situación, lo aclaro, la gente que me escribió o me llamó para saber que las cosas no fueron así, soy inagradecido, pero no, no me molesta. Igual muchos de los que criticaron fue también porque escucharon una sola campana y hoy uno puede estar de acuerdo o no con el Chaucha, pero hoy tiene un respeto ante la gente por haber conseguido algunos resultados y capaz se inclinó por el técnico pero no escuchó nunca tu versión, que es lo más importante también, porque hablen los protagonistas, yo te entiendo y está bueno el respeto que decís vos que él se ganó porque es su trabajo y a mí me alegra porque salimos de una situación que la verdad que estábamos complicados insisto que el técnico tiene mucho que ver pero también tiene que ver la cabeza de los jugadores tiene que ver la experiencia que tenemos ahora en este caso en el arco en el medio campo como Diego que suman desde el vestuario o adentro de la cancha de donde le toque entonces eso también tiene que ver pero lamento que la gente se haya dejado llevar cualquier persona se haya dejado llevar por solamente un lado ¿me entendés? porque bueno se equivocó se agarró para cualquier lado entonces eso lo lamento pero bueno acá estoy no suelo decirlo y mucho menos delante de la cámara para los memoriosos también sabemos reconocer que fuiste partícipe de momentos muy importantes de Chacarita y también los que te conocemos en persona sabemos la clase de persona que sos lo trabajador que sos y nada no tomamos partido por ninguno nosotros pero si queremos escuchar las voces de los protagonistas yo te lo agradezco te lo agradezco a vos se lo agradezco también a otros medios porque a ver que yo haya conseguido cosas en el club importante como fue el último ascenso haya conseguido muchos minutos con otros técnicos también que han pasado eso me lleva a esto a que por ahí conozcan un poco más mi nombre un poco más como persona y que podamos acceder a estas cosas con naturaleza como decir che Maxi mira necesito hablar con vos porque hay que aclarar estas cosas ¿entendés? a eso lleva o sea todo concuerda con todo ¿me entendés? a lo que voy entonces o sea yo te lo agradezco insisto con esto agradezco a la gente que por ahí o sea se acuerda de esas cosas y tiene un poco de memoria y respeto ponele ¿no? para que confíen en otra oportunidad que yo tenga en el club porque aparte vos mismo me diste la bienvenida a mí ¿entendés a lo que voy? vos mismo me diste la bienvenida a mí hablé de la forma que había que hablar nos estábamos preparando me acuerdo un par de cosas estaba con muchas ilusiones volviendo a eso volviendo al pasado al inicio cuando vos volviste primero ¿quién te llamó para que vuelvas a Chacarita? ¿quién te dijo Maxi quedate en Chaca que te vamos a tener en cuenta? ningún dirigente primer para que o sea arranquemos así a mí ningún dirigente me llamó a mí el que me insistió muchísimo antes que termine el campeonato fue Patricio Pizano él me manifestó un montón de cosas me lo dijo yo sé que vos tenés que volver al club veo la campaña que estás haciendo en Rafaela más allá de las lesiones que sufriste me dice no veo ningún cambio en vos al contrario veo evoluciones de las que por ahí te habré mojado yo con Gastón me lo manifestó y yo te lo dije a vos también cuando llegué soy un agradecido a Ariel Favero también hablé con él y le dije le digo soy un agradecido a Patricio que ya fue el primero que me llamó después jugaste en los amistosos convertiste goles eras importante también que Patricio Pizano nunca tuvo en claro en los amistosos cuál era el equipo titular cuál era el suplente creo que eso le jugó bastante en contra pero te pregunto llegó el primer partido de Chacarita qué te dijo Patricio Pizano o sea qué se habló porque después de ahí es como que qué pasó con Maxi Caza semana previa a lo que fue el partido inicial desaparecí desaparecí de lo que era el equipo que por ahí él estaba inclinando para el inicio yo lo hablé con él esto yo no voy a hablar algo que no lo hablé con él tenía dudas tenía dudas como lo planteó en toda la pretemporada lo hablamos también pero a mí nadie me manifestó nada ni siquiera él yo pude volver a hablar con él después de que él dejó su cargo yo hablé con él y él me manifestó lo siguiente me dijo yo le digo quise hacer un equipo en el que terminó ascendiendo la última vez le digo él me dice pero tengo que ajustar las líneas me dice y como vos el mecanismo lo tenés me dice necesito que los demás se adapten mejor a ellos y ahí recién meterte insisto con esto raro no lo comparto pero lo respeté yo no pude ir a decirle che patricio mirá no me parece porque yo vine a jugar no no porque estoy acá o estoy acá ¿entendés? no puedo dar órdenes ni nada siempre respeté todas las decisiones no las compartí por supuesto pero le di para adelante no sé a quién le tocó en ese partido estar por mí no me acuerdo muy bien pero le dije dale para adelante a mí ya me va a tocar bueno no me tocó pero fue raro Maxi para darle un cierre cuando nos encontramos la verdad es que te noté y hablamos te noté molesto no enojado me gustaría que tengas tu espacio para poder hablarle al hincha decirle lo que vos sentís lo que vos pensás libremente bueno te lo agradezco mucho esto es bueno a ver no es difícil es difícil porque hablar en este en este estado se me hace difícil porque fueron un montón de cosas en este caso una semana la verdad que para el olvido más allá de que tengo un semestre muy malo muy malo soy un empleado del club soy un empleado de Chacarita acá si hay quilombos son míos y no quiero perjudicar al club tampoco quiero perjudicar a la gente que la maneja pero quiero ser claro en una cosa yo tengo un contrato hasta junio y lo voy a cumplir y lo tengo que cumplir como corresponde después si pasan cosas conmigo o sea eso es otra cosa pero de mi parte la mejor predisposición como siempre la mejor predisposición y esperando el momento nada más y trabajando porque otra cosa no puedo hacer yo esto que estoy haciendo acá con vos no es habitué en mí tampoco me gusta hacerlo lo reconozco que no me gusta pero bueno yo volví para sumar volví con muchas ilusiones ¿qué significa Chacarita para vos? la mayoría de mis compañeros lo saben y Chaca para mí me dio el inicio a lo que soy ahora por más de que yo haya tenido inferiores en otras instituciones haya tenido pasos por otras instituciones acá no hay que vender humo ni nada acá hay que ser realista y poner los pies sobre la tierra y tener sentido común para mí Chaca me dio la oportunidad de mi vida le digo en el primer momento con Aníbal Villeri que todo el mundo me conoce desde ahí hasta ahora yo logré lo que logré gracias a este club que como te lo dije a vos también un club que quiere venir todo que todo el país lo mira ¿entendés? entonces ¿dónde entra en la cabeza de alguien que un jugador que está en Chaca no quiere jugar? ¿entendés? que hablen los que tengan que hablar no yo nada más bueno la última muchos seguidores de Pasión Tricolor insistían en que querían escuchar tu versión pero había alguien que era permanentemente vale así que mandale un beso grande porque acá te está escuchando estás teniendo tu lugar sí y perdonala perdonala es una temperamental pero es una fanática la quiero un montón por supuesto la respetamos todos así que vale tranqui un beso vale chau chau